Amigos, estamos de regreso ya en Francamente y tengo una visita muy especial con Javier Vizcaíno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Encantado. Tocayo, casi tocayo, casi tocayo. Y por ahí la X y la V. Ah, claro. Por ahí cambia un poco, pero Javier Vizcaíno, por primera vez, este... Bueno, me decías que es la segunda vez, me decían que es la primera, pero es la segunda vez que vienes a León. En esta gira que estamos armando es la segunda vez, porque la primera vinimos también a hacer promoción en otros medios, pero esta segunda es también ya para arrancar para el concierto de mañana. O sea, que honrado y muy contento de estar aquí. Javier Vizcaíno, eres cantautor no solamente de las letras, no solamente de esta parte de la lírica, sino también la música. Y la diversidad en el mundo de la música es muy amplia, es muy amplia, es muy compleja. Y evidentemente es algo que está ligado a quien te escucha, qué le transmites, qué es lo que finalmente, cómo lo recibe. Qué le ofreces al público que no te conoce, que vienes a León, mañana vas a estar invitando a su concierto. Pero qué es lo que finalmente les ofreces en tu música, qué es lo que tú quieres transmitir. Y ahí poco a poco a ver si podemos escuchar un poco de tu música como fondo, mientras nos dices qué es lo que tratas de expresar y qué es lo que les ofreces. Y la verdad lo que trato de expresar es, creo que son canciones que emiten verdad, honestidad. Creo que son canciones que no son de corta y pega. Son canciones que, como digo, de verdad, con toda la honestidad del mundo, son autorías propias y son casos o experiencias o historias que me han ido ocurrido a mí o a otras personas que me he cruzado en la vida. Por tanto, creo que en mis canciones está el amor, está el desamor, soy consciente y creo que todo el mundo debe ser consciente de que el amor mueve el mundo. Entonces, está como muy presente, pero bien es cierto que en eso también lo englobo en la crítica social, en lo que ocurre cuando salimos a la calle. Y también es una forma de expresarlo para dejarme bien tranquilo y bien limpio en mi interior, que es una de mis medicinas, escribir canciones para eso. Entonces, lo que pueden encontrar en mis canciones es, sobre todo eso, verdad, honestidad, amor, desamor, crítica social. Un poco lo que la vida diaria de cualquier habitante del mundo. Correcto. Digo, yo creo que al final, cuando logra conectar y cuando tú disfrutas lo que haces, yo creo que eso se transmite. Y cuando lo reciben y lo comparten, creo que es la parte sublime. El éxito, es eso, absolutamente. Sí, claro, para mí es muy importante todo eso. O sea, es partiendo de la base de que yo amo mi trabajo, amo mi oficio, tanto el de escribir canciones como el de interpretarlas, ¿no? Que también es bien importante. Y tú, cuando estás encima de un escenario, interpretando una letra en la que has estado en la máxima, más intimidad posible, y resulta que tú llegas a la gente y esa gente está cantando esa propia canción, ¿no? Entonces, es algo mágico. No es posible de escribirlo con palabras, ¿no? Por tanto, es un oficio maravilloso, muy difícil, muy complicado, todos lo sabemos, pero la verdad es que yo siempre me quedo con los pequeños logros y los celebro por todo lo alto. Correcto. ¿Es tu segundo disco? Sí, es mi segundo trabajo. Previamente, en otras agrupaciones, en otros grupos, pero sí que en solitario, en mi faceta como autor y cantor de canciones, pues es mi segundo trabajo. Correcto. Estamos ya escuchando un poco de lo que haces. Hay una pregunta que a muchos músicos, a muchos grupos, sobre todo, cantautores, les cae muy mal esta pregunta. Pero creo que finalmente es parte del grupo, del público, finalmente es parte como de lo que espera escuchar. Sí. Y es esta pregunta de cómo catalogas o qué género, ¿no? Es el que desempeñes. Aquí me pusieron un poco de tus tintes acústicos, por ejemplo, ¿no? Por aquí nos hablan también de algunos toques, bueno, que algunos mencionan como retro, ¿no? Pero digo, ¿para el final de cuentas son sonidos universales? Digo, sí. ¿Tú cómo contestarías a esa pregunta? Fíjate que no soy mucho de etiquetas, pero lo cierto es que está a la orden del día esa pregunta. Yo la entiendo perfectamente, ¿no? O sea, porque alguien sí que ha catalogado los estilos musicales, no sé a santo de qué, pero sí lo han hecho. Entonces, mi música pasa por la música de autor, desde los más clásicos cantores de canciones, hasta el rhythm and blues, el blues, el rock and roll, el pop. Creo que me empapo mucho de eso, ¿no? Y eso al final se nota en las canciones, ¿no? Bueno, hay creo que tintes eléctricos, tintes acústicos, pero todos bañados con estilos muy variopintos. Correcto. Digo, esto es importante porque yo creo que hay una parte importante, no sé si coincida, los géneros ahí están, pero pareciera que son más bien como una caja de herramientas para los nuevos creadores, ¿no? Donde al final de cuentas el hacer música tiene que ver con una armonía. Pero digo, tienes la libertad finalmente de mezclar y tomar lo mejor de cada género. Eso es lo maravilloso. Una de las cosas por las que me presento aquí en México es para aprender. Y, o sea, básicamente yo soy muy seguidor, muy fan de vuestra cultura y de vuestra lírica. Me parece brillantísima. Entonces, una de las cosas primordiales que yo he sacado desde que he iniciado este viaje es presentarme en México para aprender. Eso es básico, ¿no? Sí. Acá sois portadores, como digo, de genialidad a la hora de hacer canciones. O sea, partamos ya de don José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, qué sé yo, toda esa gente que ha creado una escuela fantástica. Yo, particularmente, cuando tengo dudas sobre una canción, es canción o no, me voy al repertorio de José Alfredo Jiménez. Porque para mí son lo que es una canción redonda, eso es cualquier canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? O de, bueno, Cuco Sánchez, que recientemente ha hablado, o de Juan Gabriel. Entonces, me baño un poco de eso, ¿no? De agarrar cositas de cada una y poder armar, pues, meterlas dentro, procesarlas y sacarlas en un trabajo discográfico, ¿no? Pues, con mi personalidad, pero siempre empapándome de otras culturas, ¿no? Eso es básico para mí. Pues, que ahí esté en blandito, que ahí esté en blandito y, como decimos, porque aquí, finalmente, José Alfredo Jiménez es parte ya de la cotidianidad, ¿no? Yo creo que es parte a nivel mundial. Es el blues en castellano, es... Se me eriza la piel, solo de nombrarlo. Soy muy, muy seguidor de su obra desde hace muchísimos años, ¿no? Incluso tuvimos un grupo que cantábamos sus canciones, ¿no? Entonces, creo que es universal, pero no solo en México. Es universal, bien dicha la palabra, universal, ¿no? Entonces, creo que es bueno aprovecharse de eso, aprender de esos maestros para, bueno, poder seguir cada uno su camino y, como digo, procesarlo y exportarlo de alguna forma a un trabajo discográfico, ¿no? A canciones nuevas. Bueno, pues, de verdad, te deseamos que tengas una estancia placentera, por un lado y, por otro, todo el éxito. Muchas gracias. Finalmente, en esta carrera que, relativamente, acaba de comenzar, pero que yo creo que, finalmente, en tu trayectoria ya interna dentro de la música, creo que ya tienes más de esos dos discos, ¿no? Digamos, públicamente, finalmente estás saliendo y ofrecer, finalmente, de manera muy noble, de manera, con toda la humildad del mundo, ofrecer lo que hace Javier Vizcaín. Muchas gracias. La verdad es que quería invitar a todo el mundo que mañana tendremos una cita muy especial en el Café de los Artistas, aquí en León, a las 9 de la noche. Así que les animo a que se acerquen y, bueno, conversemos antes del concierto, en medio del concierto y posconcierto, porque creo que es muy importante. Y les invito a que se acerquen a que conozcan mi música, mis canciones, mi voz y poquito más, que mañana les espero ahí en el Café de los Artistas. Y quería también puntualizar, por favor, y dar las gracias siempre a Producciones Casa Cani, que ellos me están ayudando muchísimo, ¿no?, con todo el cariño y con todo el amor que tienen por la música. Entonces quería mandarles desde aquí un beso muy grande y agradecerles todo el trabajo que están haciendo para conseguir que mañana sea un día especial. Nos pueden buscar por las redes sociales, particularmente a mí, en Vizcaín o Música, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Casa Cani. Y también lo pueden encontrar en todas las redes, o sea que agradecido por abrirme las puertas y ojalá que no sea la última vez que nos veamos. No, bueno, están aquí las puertas abiertas, nada más para ubicarlos, el Café de los Artistas, Calle Juárez 319, para aquellos que no lo ubiquen, en el mero corazón de León, Guanajuato. Eso es. Calle Juárez, 319, Café de los Artistas, mañana, ¿a partir de qué hora? A las 9 de la noche estaremos. 9 de la noche. Nos comentan aquí, parece que tenemos algunas cortesías, dos cortesías, muchas gracias. Dos cortesías para los primeros dos que se reporten en nuestras redes sociales, en el chat de la transmisión de Zona Franca. Ahí nosotros estaremos recibiendo sus peticiones, así que apúrenle, prácticamente será a partir de este momento. Se abre ya el chat de Zona Franca para recibir los nombres de los dos afortunados que se lleven la cortesía para conocer la propuesta de Javier Vizcaíno, a quien le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en la revista de la ONU. Al contrario, muchas gracias a vosotros por abrirme las puertas y que pronto nos veamos. Claro que sí, Javier Vizcaíno, muchas gracias. Un gusto, gracias. Bueno, ahí está Javier Vizcaíno, mañana, 9 de la noche, en el Café de los Artistas, Calle Juárez 319. Vamos a mensajes, regresamos.